Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y aquí vamos a hablar sobre los UTOTS, el equipo dorado, las versiones doradas de los TOTS que tenemos actualmente. Esto no está confirmado al 100%, pero hay muchísimas sospechas, hay muchísimos indicios, mejor dicho, de que toda la información que voy a dar en este vídeo es una información real, es lo que va a pasar. Bien, no sé cómo explicarlo muy bien, pero eso. Básicamente entonces vamos al tema, vamos al tema de la colección. Primero, ¿qué son los UTOTS? Pues los UTOTS son versiones doradas, versiones alternativas, versiones con un GRL y unas estadísticas y una utilidad, o sea, atributos, habilidades, etc. Mejores, mayores que sus versiones TOTS normales. Entonces básicamente son eso, versiones mejoradas de TOTS que ya tenemos. Y esto es muy importante porque una de estas versiones, un jugador de estos, nos los dan totalmente gratuito. Es totalmente gratis, simplemente tenemos que hacer ciertas cositas que ya las vemos aquí. Aquí no están especificadas del todo, como veis hay una X, esta X puede ser cualquier valor, pero más o menos pues vamos a suponer, vamos a hacer ciertas suposiciones, investigaciones, para llegar pues a buen puerto y estar un poco preparados para el tema. Al final vamos a ver qué versiones tenemos de estos jugadores, ya que puede ser una versión del 9 al 12, esto nos da bastantes opciones. Habrá que ver luego lo que nos meten, seguramente metan jugadores de 12, 11, a lo mejor algún 10, pero no creo. Supongo que serán sobre todo 12, por ahí me imagino. Y bueno, luego veremos en la tienda un poquitín en qué jugadores son los más buenos, los más conocidos, famosos, útiles, y de ahí sacaremos nuestras conclusiones. Bien, aparte de los diferentes jugadores, vamos a necesitar una cosita que son los puntos de UTOTS. ¿Cómo se pueden conseguir estos puntos? Pues me imagino que habría tres maneras, una de ellas, bueno tres o dos y media, una de ellas sería pues completando diferentes partidos, igual que tenemos aquí en los iconos de UTOTS, pues tenemos diferentes partidos, juegos de habilidad, aquí tenemos partidos, tal cual, y con ello pues podemos ganar estos simbolitos, estos iconos, no sé cómo se llaman, fichas, fichas de UTOTS. Pues me imagino que lo otro podrá ser de una manera muy parecida o igual. Luego, la segunda opción sería mediante misiones, mediante misiones, pues completando misiones, que salga su propia casilla aquí de UTOTS, y mediante misiones, pues poder conseguir fichas, puntos. Lo mismo que tenemos aquí, puntos para los pases, bueno, este no es para los pases, estos son puntos para comprar en su respectiva tienda, en su respectivo evento, estos son para el pase. Bueno, al igual que estas fichas, podrían venir fichas de los UTOTS, lo mismo que hay, pues tenemos aquí los puntos del UCL, podría ser algo parecido. Y luego la tercera opción sería mediante la tienda. Aquí mediante la tienda tenemos dos cositas, que una es, bueno, si esto carga, que va un poquito más lento, por un lado tenemos algo nuevo que han metido, pues esta semana, que me imagino que lo conservarán por lo menos para la que viene, y puede que para los UTOTS también, y es intercambiar puntos de otras ligas, o de todas las ligas, por puntos de los UTOTS. Por lo tanto, esto no es algo seguro, pero si fuera a ser así, o sea, si fuera a pasar, si esto fuera real, pues no estaría mal tener unos cuantos puntos ahí ahorraditos. Entonces, bueno, mi recomendación es que esto de la Ligue 1 lo juguéis, y el que viene la semana que viene también, por si acaso en un futuro sirven para algo. Si no sirven para nada, pues bueno, tampoco pasa nada. No habréis perdido mucho tiempo, pero si sirven, pues los tenemos ahí. Y luego la tercera, bueno, sí, la segunda dentro, la tercera opción, pues sería intercambiar estas fichas. Estos puntos de pase los fuimos consiguiendo en los pases, en cada una de las semanas. Tenemos esta semana, queda todavía otra semana, y puede que cuando los UTOTS venga algún otro pase, ni idea, y estas fichas, pues se pueden intercambiar actualmente por fichas de UTOTS, bueno, y por otras cosas, pero aquí por fichas de UTOTS, fichas de TOTS, perdón, y puede que cuando salgan los UTOTS se puedan intercambiar por dichas fichas. Entonces, intentar tener de esto ahorrado todo lo que podáis, en mi caso tengo poquito ya que he gastado, antes de pensar en estas estrategias, por eso las estoy compartiendo, para que no cometáis los mismos errores que mi persona. Y bueno, un poco sería eso la manera de conseguir las fichas. Luego los jugadores, pues jugadores nos han ido dando de manera gratuita, tanto por pase, por diferentes misiones, puntos, hemos ido consiguiendo bastantes, bastantes, bastantes de manera gratuita, y bastantes de valores muy altos. Por ejemplo, en la League One, aquí no lo tengo todavía, pero tenemos un 108, 106, un 103, un 104, y tenemos también un 110, creo que es, si no me equivoco, que es el que me falta. No me sé los nombres, así que no me voy a arriesgar a decir nada. En la Liga, pues nos han dado un 110, aparte de eso, también fuimos consiguiendo aquí diferentes jugadores de 108, creo, 106, bueno, bastante variedad, y tenemos a este señor de 110. En la Bundesliga, pues también más de lo mismo, teníamos diferentes opciones, del 106, del 108, y teníamos aquí a Kobel del 110. Su recomendación en su día, cuando salió, era ir a por Kobel, porque, bueno, aparte de que es un buen portero, era gratuito, era un valor bastante alto, y lo tendríamos para lo que es el tema de los U-Touch. Bueno, pero eso, aquí también nos han ido dando bastantes, bastantes jugadores. En la Premier League ha pasado más de lo mismo, también nos han dado valores altos. Valores de 108, valores de 110, como veis se repite, se repite siempre lo mismo. 106, 8, 10. La única en la que no se repite es en el tema de la comunidad, que en el tema de la comunidad, lo máximo que tenemos son 109. Pero, bueno, aparte de eso, también tenemos esto, que puede tocar cualquier cosa, intriga. Pero, bueno, eso, tenemos dos 109, que esto, gracias a alguna otra cosita más por ahí, podríamos convertirlos en 110 muy fácilmente. Así que, bueno, es eso, no hay mucho más que decir por aquí. Como habéis visto, nos han ido dando bastantes jugadores, y, a ver si esto carga, no he puesto, o no he hablado de lo que son los pases. Por ejemplo, el de la League One, que es el que podemos ver actualmente. Vamos a ver si carga aquí. De manera gratuita, pues tendríamos un 105 para arriba, y tenemos un 109, y esto se ha repetido con todos los pases en todos. Nos han dado, creo que algún 109, o si no ha sido un 109, pues ha sido por ahí cerca. De manera totalmente gratuita. Y luego, pues bueno, el que compré el pase, pues también tendríamos sus versiones de pago, sus jugadores potentes. Aquí tenemos también los puntitos, que os estoy diciendo, que tendríamos 20, en este caso, en este pase. Bueno, si lo compráis, pues ya tenéis más. Tendréis 40 más. Y bueno, desde aquí, por aquí, mejor dicho, es donde se conseguirían los jugadores. Estos jugadores no los podéis vender, por lo tanto, tendríais que tenerlos, o a lo mejor los habéis intercambiado. Mi recomendación es que para el pase que queda, para la semana que viene, el evento que queda, mejor dicho, bueno, esta mini pestañita y tal, que ahorréis los jugadores, que ahorréis todo, porque cuando acabe eso, van a meter los subtots, seguramente. Entonces, pues ahí lo tenéis todo guardadito, y vemos qué es lo que nos piden. Vamos a necesitar un 113, 115, perdón, un 109, 112, que vamos a verlos ahora, qué posibilidades tenemos. Y luego necesitamos 109, 112, 106, 110. Bien, ¿qué nos pueden pedir de cada uno? Pues yo me imagino que de un 9 y un 12, me imagino que nos pedirán uno o dos jugadores, a lo mejor dos incluso, serían muchos, quién sabe. No estoy muy seguro, no estoy muy seguro. Porque también tenemos el 610, que aquí también vamos a gastar bastante. Al ser un 610, aquí nos pueden pedir bastante más, porque los 106, básicamente los regalan, o sea, son muy fáciles de conseguir. Entonces, a lo mejor aquí nos pueden pedir, no sé, 6, 7, 8, 9 personajes, y luego, pues aquí pedidnos uno o dos, aquí pedidnos el que necesitamos, más los puntitos. Entonces, bueno, si tenéis valores altos, si tenéis lo que es un 110, bueno, un 106, 109, si tenéis muchos jugadores de 109 para arriba, pues bueno, tendríais esto casi asegurado. Para hacernos una idea de cómo funciona esto, tenemos los Revienta Records, también tenemos los Metal Morph en su día, y otras cositas. Y funcionan un poco así, como podéis ver aquí. Entonces, podríamos extrapolar un poquitín esto a lo que necesitaríamos. En este caso, como veis, nos piden un 3, o sea, de 107 de la Banders League nos piden 3, 106 de la Banders League, 3, y nos piden 5 de 105, que sean centrocampistas, y luego jugadores genéricos de 104, pues unos 10. Pues esto podría ser un poquitín igual, podrían pedirnos unos 10 de lo que es un 106, por ejemplo, luego pedirnos unos 3 de 109 a 112, pedirnos al jugador que necesitamos, y unas 200, 300 fichas, no sé, las que consideren ellos oportunas. Bien, ¿qué jugadores podrán venir en su versión UTOT? Pues para eso, primero tendríamos que ver qué versiones tenemos de TOT, como veis hay muchísimas. Vamos a filtrar un poquitín, si pongo aquí un 109, vamos a poner el 109, que luego lo cambiamos. Esto no lo estáis viendo, se os ha quedado en negro, soy consciente de ello. Ahora mismo lo pongo otra vez, aquí lo tenéis. Vamos a mirar de 109 a 112 los UTOT, y como veis hay muchísimos, ni siquiera entran en la pantalla todos, o sea, son simplemente 100 los que podemos ver, y bueno, sí que entran, sí que entran por aquí. Vamos a ponerlos de manera descendente, y vamos a ver un poquitín. Bien, ¿qué cositas podrían salir en su versión UTOT? Pues vamos a empezar un poquitín por abajo. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Pues por aquí no hay cosa muy interesante que digamos, así de 109, que nos valga mucho la pena mirar. Todos son buenos, por supuesto, todos son interesantes, todos son útiles, todos son grandes jugadores, por eso están aquí, pero de ahí a que tengan su cartita, pues hay un paso. Medina puede ser, De Gea podría ser, son buenos jugadores. Anderson, pero bueno, no creo que ninguno de estos salgan, vamos a seguir un poquitín para arriba. Bueno, creo que ya nos meteríamos un poco en los 111, 112, lo que yo vería más posible que fuera a salir. Así que vamos a ir arriba del todo. También me quiero imaginar que nos han dado los jugadores de manera gratis, para que podamos luego conseguirlo, pero también necesitan alguna cosa para que la gente gaste dinero. Así que me imagino que Mbappé, Messi, Ronaldo, Haaland, Vinicius, Benzema, todos estos tendrán su versión U-TOTS asegurada. Eso vamos, no lo dudo porque son jugadores caros, son jugadores que no los consigues gratis y pues de ahí van a sacar el dinero. Lewandowski, por supuesto que también, que por cierto sale muy raro aquí en la imagen. Griezmann también. Kim Min-Jai, me arriesgaría a decir que también tendría su versión U-TOTS. Bernardo Silva podría ser, ha tenido muchas versiones de las cartas. Casimiro también puede ser. Militao, Militao. Pedri a lo mejor. Intentarán hacer un poquitín, un poco variado, un poquitín, un poco. Modric, aquí entramos en los que nos han dado gratis, bueno, gratis, entre comillas. Modric creo que ha sido gratis o ha sido de... No, Modric creo que no. Esalag creo que ha sido de pase. Pero bueno. Valverde, Valverde ha sido gratis. Cobel también ha sido gratis. Puede que de estos tengamos alguna versión U-TOTS. Simplemente que me parece mucho salto de 110 a 113 o 115. Pero seguramente jueguen por ahí. Valverde, Cobel, sean un 113. Saka, sean un 113. Y luego el resto, que ya son 112 de por sí, salten a un 115. Creo que andarán un poquitín por ahí. Por eso también he dicho De Gea, podría ser, Medina. Bueno, cuando los anuncien, estar atentos porque la tienda se va a disparar. Como veis, ya está bastante, bastante disparada. Con las suposiciones de la gente. Y bueno, luego las cartas de por sí. Las cartas de arriba del todo, como veis, valen bastante, bastante, bastante. Así que también otras recomendaciones, que guardéis bastante monedas FIFA. Y bueno, nada, sería esperar a ver qué pasa, a ver qué sale. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartidlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima.